La verdad que una noticia muy buena para la ciudad de Firmat. Hace unos días atrás, por gestión de nuestra senadora nacional, María de los Ángeles Agnum, junto a mis pares concejales, a Janina Pellegrini y a Nicolás Rufine, estuvimos reunidos con quien es ministra de Infraestructura, de Servicios Públicos y de Hábitat. Estoy hablando de la contadora Silvina Frana, quien nos recibió en su despacho. Y hemos planteado la necesidad de poder contar con esos 2 millones de pesos para poder terminar la planta reguladora número 2 de Firmat Gas, una obra tan anhelada por nuestra ciudad. Sabemos de la historia que tiene esa obra inconclusa. Y bueno, anunciamos justamente que va a estar llegando una transferencia a favor del municipio de Firmat, justamente para poder finalizar esa obra. Teniendo en cuenta que la transferencia llega al nombre del municipio, que la obra la venía ejecutando el municipio, más allá de las gestiones, han dialogado con el intendente, han dialogado con la parte de finanzas, por lo menos esto en qué situación está. No hemos tenido oportunidad todavía de hablarlo, porque es reciente la llamada de Silvina Frana, así que bueno, ya estaremos en comunicación. Sil, obviamente en una reunión que tuvimos esta mañana, justamente con el intendente, le habíamos manifestado que habíamos estado en reunión con la ministra y que bueno, que estábamos justamente en tratativas. De acuerdo a lo que había dado en un momento, se había planteado una controversia, un debate en el cierre del año, e inclusive en el cambio de concejales por el tema de lo que necesitaba para Firmat Gas, esto pone la situación en otro lugar, si no me estoy equivocando. Sí, sin duda, la verdad que esta llegada claramente lo que hace, bueno, es evidenciar, nosotros lo que necesitábamos era puntualmente en su momento toda la documentación necesaria para poder respaldar ese proyecto de ordenanza que ya lo habíamos aprobado en su momento y ahora, bueno, esperemos que el municipio cumpla con lo que ha manifestado a los vecinos firmatenses, ¿no? Nosotros entendíamos que esta planta reguladora lo que iba a generar era justamente la nivelación de la presión, porque así lo habían manifestado directivos de Firmat Gas y también lo habían manifestado, obviamente, los técnicos de Firmat Gas. En esta última instancia, el municipio y el Departamento Ejecutivo Municipal habían manifestado que con esta terminación y esta finalización de la obra, lo que iba a generar era el impacto, digamos, de que 450 aproximadamente usuarios iban a poder conectarse. Así que, bueno, creemos que desde el frente de todos que realmente no hay excusas, está el dinero, así que esperemos que la obra se finalice cuanto antes.